Oye, nos vimos con un mixito de puras, 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 puras chanchonas, así que mi gente, saludos para toda la gente de San Miguel, ya tu sabes, DJ Charlie que te saluda, así que nos vimos con algo de ahí, puras chanchonas. Venimos con una gira a Estados Unidos para alternar, que era la primera salida y que no sabíamos sin retrablar. Yo le pregunté a un gabacho cómo llegará hasta ese hotel, y me contestó el muchacho, a Estados Unidos para mí y su ministerio. Por fin vimos al ramada y toda la gente empezó a gritar, que venga y ha discutido que lo queremos hoy cojar. El rey de la pavaneña, que la vamos a tocar, las cuchas de San Alejo, que la vamos a tocar, las cuchas de los concientes, que la vamos a tocar, también las modeleras, que la vamos a tocar. El coco es la mejor fruta, que el trozo en el salvador, no gozan en toda pastilla, todo el tiempo que hace calor, no gozan a la gente grande, los chiquillos de Nueva York, y a coco le ponen coco y verán que el coco será mejor. Yo me busqué a buscar, a una chica muy bonita, que me quiera acompañar, y cuando yo la tenía, mi madre se apareció. Con una chica gordita, que a mí no me gustó. Yo que siempre dije que nunca me casaría, para no buscar, no me venga pa' gritar. Yo que siempre me casaría, para no buscar, no me venga pa' gritar. Se te lo perdió una mujer de chau. Nada más que dice que ya va pero chichón. Yo se me perdió una mujer de chau. Nada más que dice que ya va pero chichón. Nada más que dice que ya va pero chichón. Vamos a pasar a ya que cae. Ahí está aquí en Badrita, yo sé. En el placer de edad. Una mañana estando en la playa, y salía una sirena. Me cantaba alegría en el cel. En el placer de edad. Se vuelve a oír el duermante. Se esté llorando adentro el mar. Se vuelve a oír el duermante. Se esté llorando adentro el mar. Si nos vamos ha hecho un salmo. En el placer de edad. Fiesta va a comenzar, ya de hoy los divanes, el que esto ya ilumina. Vamos a los desmarrazos, y gozando a los mis amigos, vamos al carnaval. Vamos al carnaval, al carnaval de mi tierra, vamos a disfrutar y a gozar de vos amores. Vamos al carnaval, al carnaval de mi tierra, vamos a disfrutar y a gozar de vos amores. El sabor, de los divanes, el que esto ya ilumina, de vos amores. ¡Vamos! 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 Con la iglesia, al coronel con la rita, que la masa estaba duela, la verdad que estaba rita, que la cana estaba cruda, y el de la pava bien brita, pero estaba sabrosita. Otro pongo y me dan, tres por familia, y otro pongo y me dan. Otro pongo y me dan, tres por familia, y otro pongo y me dan. Otro pongo y me dan, tres por familia, y otro pongo y me dan. Otro pongo y me dan, tres por familia, y otro pongo y me dan.